Perdona, Bruji, si estaba en clase. No importa. Te llamé porque, no sé, quería escuchar tu voz. ¿Estás bien? Un poquito triste. No me puedo tardar mucho, ya casi vuelvo a entrar. Oye, lo que me gusta es que, bueno, quería contarte que pienso tomarme un semestre libre para estar aquí en la casa y disfrutar de mi papá, de ti, que ya casi te vas. ¿Qué te pasa? Si le dices a mi tío que lo quieres estudiar, le va a dar algo. Él me va a entender. Además, solamente van a ser seis meses. Bueno, si eso es lo que quieres... Oye, ya sé que te lo digo mucho, pero te adoro. Yo también te adoro a ti. Bianca, ¿todo bien? Sí, ya salgo. Mientras ya está, ¿no? Hola, preciosa. Me quitaste el aliento. Muy bien. Tú también te ves muy bien. Silvia. Flavia. Te veo luego, Iván. Ah, ya, ¿sí? Ya dejé el drama, que no te queda. ¿Hasta dónde supe? ¿No me querías volver a ver? Bueno, no quería, pero aquí estoy. Mira, no voy a mendigar tu amistad, Flavia, si es lo que esperas de mí. No, mi amor, lo único que esperaba yo de ti no me lo supiste dar. Es lealtad. He sido la única amiga que estuvo a tu lado en los peores momentos. Si eso no es lealtad, entonces yo no sé qué será. Pero mira, si tú ya no me tienes confianza, ese ya es tu problema. Permiso. Ya. Vamos a dejar este problema atrás, por favor. Mira, allá está Leanita. Y Tere parecía que flotaba en las nubes cuando el pescador loco le pidió la mano. Pero no lleva muy poco tiempo saliendo. Pues sí, señorita Denise, por eso yo le decía que tendríamos que llevarlo todo con calma, que fuéramos lento. Y bueno, pues ya después Dios dirá, ¿no? Para mí, que la Tere ya se quedó allí. Uy, sí. Más que pronto vamos a estar recogiendo tus cosas y yo recupero mi habitación. No va a ser necesario que Tere se case para que tú recuperes tu cuarto, Camila. Pero, ¿pero qué es lo que dijo Malmoacel? Me voy a vivir a un departamento. Entonces, ¿ya no va a trabajar aquí Malmoacel? No, 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 no. Sí seguiré con mis labores aquí, Don Salo, pero solamente pasaré las noches en otro lugar. Pero la vamos a extrañar mucho, Malmoacel. Y ya ustedes. Ay, ay, bueno, ahorita vengo porque se me olvidó subirle el celular a la señora Bianca a su cuarto. ¿Y tú qué haces con el celular de la señora? Ah, pues es que en la mañana se le olvidó y pues le llamó Brunito y le contestó la señora Flavia. Y bueno, cuando colgó me dijo que por favor se lo regresara a su cuarto. Bueno, voy. Vamos, ¿qué tanto haces ahí adentro? Ya voy. Valió la pena la espera. Solo espero que mi mamá no no haya sospechado nada. Ey, acá. Todo va a estar bien. Vas a ver. Qué bella eres. Tenemos todo el día para estar juntos. Sin escondernos de nadie. Ay, Bruno. ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Y tú y yo vuelvas? Sí. Por fin. No, no. ¿Qué? Tengo sed. ¿Tienes agua? Sí. Ya te sirvo. Por favor. Ok. Ey, capitán. ¿Cómo estás, cuñado? ¿Qué pasa? Te mandó mi sirenita a buscarme. ¿Le puedo robar un segundito, Capi? Vayan, muchachos. Ahora voy. Sí, por supuesto. Y ahí eres tu nombre, ¿no? Así es. Siéntate, por favor. Entonces, ¿te mandó el mero mero del señor Preamonte? Ah, no, no, no. Te mandó el güero. Lunito, mi amigo. He estado pensando en trabajar en un barco mercante, Capi. Bueno, uno de esos pesqueros grandotes que se internan en el mar por días. Ay, virgencita de Guadalupe. Y me da la impresión que te quieres escapar de la tierra. De casualidad, ¿de usted conocer a alguien que me pueda ayudar, Capi? Mira, Yair. Yo no sé cuáles sean las razones por las cuales quieres abandonar tu vida. Pero tienes que saber que eres un privilegiado. La decisión ya está tomada, capitán. Ya no hay vuelta atrás. A ver, escúchame un segundo. Párame esa oreja. Cuando tú te pones enfrente del mar, enfrente del océano, en la orilla, el océano, lo ves calmo, todo tranquilo. Pero cuando te internas en él, lo único que añoras es poder volver a ver tierra. El mar puede ser un santo, pero un demonio a la vez. Nos da de comer, pero también puede tragarnos. Sí, ya todo eso lo sé. No, no lo sabes. Mírame a los ojos. Mírame. Escúchame. No importa cuánto quieras escapar de la realidad, ella te va a ir a buscar donde sea y te va a agarrar. Entonces, pon los pies firmes en la tierra y afronta con fuerza eso que te está llevando a querer irte. Afróntalo. Entonces, cuando lo soluciones, recién ahí, ahí sí vas a poder internarte en medio del océano. ¿Antes? No te lo recomiendo, no te lo recomiendo, no te lo recomiendo. Es mi tío. No contestes. No contestes. Psss. ¿Ya estás más tranquila? ¿Chino? Sí. ¿Qué? Es casi suicida esta locura de querernos de escondidas. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Pues la mejor forma de solucionar los problemas es hablando de ellos. Gracias, Capi. Gracias nada. Habla. Usted no me entiende. Pues claro, si todavía no me has dicho nada. Es por una mujer, ¿verdad? Yo tengo un poco de loco. De filósofo, de poeta y también de sabio. Eso veo. Tienes que tomar el toro por los cuernos. Alejarte de una mujer no va a solucionar nada. Por lo menos, no es la mejor opción. Es lo único que puedo hacer, mi Capi. Si me quedo, sería como aceptar que mi vida se vuelva una tortura. ¿Por qué será que todos los hombres que vienen de tu casa todos tienen problemas de mujeres? Estás como Bruno, enamorado de la mujer equivocada. ¿Por favor? ¿Qué? ¿Qué pasa? Pensé que te ibas a arrepentir. No. Ya lo hice, no voy a cometer el mismo error, créeme. ¿Por qué? ¿No te sientes bien haciendo esto? Haciéndole esto a Ariel. No. No, pero lo que sentimos es lo que nos ha traído hasta aquí. ¿Qué? No, no. Es que... Es que no puedo. No puedo. No puedo hacer esto a Ariel. ¿Sabes qué? ¿Qué? Yo te deseo, te deseo. No, no, no. Ay, yo a ti. Te deseo con toda mi alma. Yo te amo. Te amo con todo mi corazón. Como nunca he... Como nunca he amado a nadie, pero... Pero yo no puedo hacerle esto a Ariel, no puedo. ¿Eh? No sufres. Tranquila, yo te entiendo. De verdad me entiendo. Te lo juro. Venga. No pasa nada. Tu permiso. Doña Flavia, usted como siempre en estos eventos. Qué gusto verla. Yo no me pierdo ni uno, mi amor. Y menos si tú eres la modelo. Ay, gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ya preparándome. En unos minutos más arrancamos. ¿Usted vino con Bianca? No, no, ella... Ella no pudo. Tenía otro compromiso. Ah, qué lástima. ¿Y, Brunito? ¿Nunca te acompaña a tus eventos? Ya quisiera, pero no. Él está en la universidad. Pues háblale. Así le cuentas que estamos juntas. ¿Será? Ay, no, no sé. Lo que pasa es que él cuando está en la universidad nunca me contesta. Ay, bueno, pero ¿quién quita y está en un break, descansando? Háblale, ándale. Antes de que empiece el desfile. Bueno, bueno, está bien. Intentemos. ¿No me odias por lo que pasó? Por Dios. Bien que yo jamás podría odiarte. Bueno, más bien por lo que no pasó. De pronto estamos condenados a que nunca pase. Ese será nuestro castigo por amarnos. Quítame todo Déjame solo Pero en un mundo donde estés A mi lado Núblame el cielo Bórrame el suelo Que si me caigo yo descanso en ti Pero estás prohibida Adiós. 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 ¿Ahora qué pasa? Guau. Hola, a mí también me da mucho gusto escucharte. ¿Cuándo vas a entender que si te digo que estoy en clase no me puedes llamar? ¿Cuándo me vas a dejar en paz, Eliana, por favor? O sea, ¿es en serio? ¿No puedo dar un paso sin que me estés acostando todo el día por este aparato? Pero yo solo te quería saludar, Bruno. Bueno, perfecto. Pero ahora yo me quiero despedir. Es lo único que quiero hacer. Despedirme de ti, pero para siempre. ¿Entiendes? O sea, no puedo más. No te aguanto más. Ni un minuto más. No aguanto tu intensidad. Y si todavía no lo tienes claro de lo confirmo, Eliana, no quiero tener nada contigo. No quiero ser tu novio, mucho menos me quiero casar. Esto sencillamente se acabó. ¿Ok? ¿Qué te dijo? ¿Se iba a venir?